Hoy vamos a estar leyendo una historia que se llama El Príncipe Hombre Mosca. Un niño tenía una mosca de mascota. La mosca se llamaba Hombre Mosca. Hombre Mosca podía decirle el apodo del niño. Capítulo 1. Una noche Buzz dijo, tengo una tarea, debo escribir un cuento de hadas. ¿Podrías ayudarme, Hombre Mosca? Bien, dijo Buzz. ¿Qué te parece esto? ¿Había una vez? Muy bien, dijo Buzz. ¿Había una vez un troll feo? ¿No te gusta eso? ¿Qué tal un porquerizo maloliente? ¿No? ¿Qué tal un apuesto príncipe? Bien, dijo Buzz. El apuesto príncipe caminaba hacia el castillo oscuro. No caminaba. Dijo Buzz. ¿Qué tal? Calpaja. 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 Cal Pero vi a un gigante en el castillo. Capítulo 3 El gigante persiguió al apuesto príncipe y a la linda princesa. Los golpeó y los tumbó. La princesa lanzó su corona. La corona golpeó la nariz del gigante. El gigante se cayó. ¡Ay, ay, ay, ay! Y se fue corriendo. El príncipe y la princesa volvieron a la casa. Hicieron dos coronas. Y vivieron felices por siempre. Finn dijo Buzz. Me gusta mi cuento de hadas, dijo Buzz. Pues, oye, ¿quieres escribir otro? Bien, había una vez una rana solitaria. Estos enviando un fuerte abrazo de la familia Osos Dorados a su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!